Nosotros venimos haciendo estas mesas de conectividad, revisando con los operadores qué se puede hacer. Ellos se han comprometido a mirar el tema de las capacidades en sus redes internas, en las celdas celulares. Por eso justamente dentro del Plan Nacional de Escuación de Conectividad Digital, uno de los principales puntos que estamos atacando es el tema de las redes troncales. Para dar sobre todo a departamentos como Putumayo, como Amazonas, como Guajira, como Chocó, como Caquetá, una solución que permita mejorar la conectividad en esas redes troncales. Y con el trabajo de optimización que hacen los operadores móviles, podamos mejorar la experiencia de usuario. Ha sido un poquito demorado el tema de la conectividad aquí en el Putumayo. Yo no sé por qué, pero si nos pudieran agilizar ese tema también sería muy importante para nosotros los putumayenses. Nos acompañen con un centro de innovación y tecnología que se merecen 1.600 estudiantes del municipio de Legisón. Mezclado en todo un ecosistema en donde pretendemos mejorar la conectividad, nos va a llevar a que al año 2026 podamos realmente tener un mapa de conectividad completamente diferente. Todos esos esfuerzos no son esfuerzos desarticulados, sino que atienden a un fin muy particular, que es el de mejorar todos estos problemas de conectividad que tenemos. El ministro Liscano le ha apostado a esta tarea de formar a los colombianos y yo quiero contarles historias aquí para que todos ustedes entiendan por qué es importante Talentotec. Este programa de Talentotec que para el Putumayo va a formar en esa primera fase 400 personas en habilidades digitales, en programación, en todo el tema de habilidades computacionales, analítica de datos. Es un curso muy inmersivo de 159 horas en donde ustedes van a tener la posibilidad de aprender esas habilidades que los van a llevar a ser potenciales generadores de riqueza y de contenido en un mundo completamente digital. En esta ocasión me inscribí a lo de inteligencia artificial. Yo soy creador audiovisual y productor también. Y creo que esto es una gran oportunidad para poder incrementar mi conocimiento acerca de la inteligencia artificial, implementarlo junto con esto a lo que yo trabajo que es el audiovisual. Estoy interesada en inscribirme en el curso de programación, pues ya que tengo conocimientos básicos y la idea es expandir más el conocimiento ya que esto nos abre muchas más puertas. Y la inscripción es muy fácil. Los invito a que se inscriban a uno de los cursos que da Talentotec. A mí me gusta mucho la inteligencia artificial, así que están todos invitados para que se inscriban. Son ustedes los capaces de cambiar la historia de pobreza. Son ustedes los capaces de cambiar el rumbo de su vida. Aprovechen esta herramienta que el Ministerio les está brindando porque realmente es el camino para que podamos lograr ser partes y artístices de esta cuarta revolución industrial.